¡Suscríbete al canal! O sea, quiero aclarar una cosa. Cuando yo hablo de picatequina, se lo dimos a las ratas, estoy hablando del componente puro, porque nosotros le estamos dando el componente puro a las ratas. ¿Qué es lo que se está haciendo en humanos? Nosotros todavía no lo estamos haciendo, o sea, en forma formal, o sea, no estamos con la idea de hacerlo. Pero hay algunos grupos como aislados que sí están dando chocolate. El chocolate que se debe de consumir debe ser más del 70%. No voy a decir marcas, pero no esos chocolates que tienen grasa. En realidad no son chocolates, tienen grasa, son grasa en realidad. Entonces se tiene que buscar un chocolate que tenga más del 70%, que eso es lo que mantendría los niveles que vemos. Porque hay estudios que muestran cuánto debe tener uno en el cuerpo, del derivado de la picatequina. Se debe consumir cada 12 horas porque rápidamente se elimina y el efecto se elimina. Y entonces, ¿cómo se vio esto? Esto se vio hace mucho tiempo en una... Voy a pedir disculpas si me equivoco de dónde viene este estudio. Según yo, es del Ecuador, de un grupo indígena, que ellos todos los días tomaban chocolate, chocolate con agua, pero chocolate puro. Y no tenían hipertensión. Nunca tuvieron hipertensión. Llegaban a edades avanzadas y nunca tuvieron hipertensión. Sin embargo, algo curioso, cuando salían de su región y dejaban de tomar chocolate, empezaban a tener muchos problemas. Se empezaron a estudiar qué características, por qué pasaba esto, qué es lo que tenían diferente, que no desarrollaban esto. Y se dieron cuenta que era el consumo del chocolate. Por eso se empezó a hacer estos estudios de la picatequina en diferentes conceptos. Porque la picatequina se da en la mejora de muchas enfermedades. Por ejemplo, hipertensión, como es el problema de obesidad. Inclusive en el cáncer hay estudios. Entonces, sí se está dando esto, la cantidad exacta, no recuerdo cuánta dosis es, pero sí están viendo que puede revertir de cierta manera o mejorar, no revertir, mejorar el perfil metabólico.